Muy buenos días. Mi nombre es Omar Eliezer Agudelo Arango, instructor investigador del Centro para la Biodiversidad y el Turismo Regional Amazonas. Teniendo en cuenta la convocatoria CENOA 2022 y con el fin de crear e implementar y desarrollar laboratorios de energías renovables, específicamente con energía fotovoltaica, el CENACENTO para la Biodiversidad y el Turismo Regional Amazonas, en conjunto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria Regional del Quindío y el Centro Agroempresarial Acuícola Regional Guajira, se permite presentar el estado del arte de la energía en el departamento y su aplicación en las comunidades. De 125 comunidades que requieren servicio de energía compuesta por huitotos, ticunas, boras, mirañas, muinanes, entre otros, la empresa Energía para la Amazonas presta el servicio solo a 40 localidades con una capacidad instalada de 30.000 kilovatios para una demanda máxima aproximada de 9.000 kilovatios. Ocho de ellas tienen sistemas fotovoltaicos. El 96% de la energía es generado con combustible diésel y fuel oil. El restante 4% se hace con sistemas solares fotovoltaicos. El departamento de Amazonas tiene 79.000 habitantes, de los cuales 52.000 son urbanos en la ciudad de Leticia. La gobernación del Amazonas construyó un megasistema solar con un costo aproximado de 42.000 millones de pesos para las comunidades de Macedonia, 920 paneles, 20 de julio 300 paneles, Puerto Esperanza 300 paneles y San Martín de Amacayaco con 320 paneles. Veamos cómo son las inversiones. En primer lugar, la gobernación del Amazonas invierte 42.000 millones en cuatro comunidades. En segundo lugar, el Ministerio de Minas y Energías en un contrato con la ENAM hace que el 10% de la energía generada, aproximadamente 800 kilovatios, sea con energía fotovoltaica o con energías limpias, pero en el Amazonas no hay posibilidades de otro tipo de energías, al menos en la actualidad. En Mocagua se generan 45 kilovatios, en Zaragoza 20 kilovatios, en Yaguas 11.7 kilovatios, en Lomalinda 13.5 kilovatios, en Bergel 13.5 kilovatios, en Palmeras 9.6 kilovatios, en Santa Teresita 3.6 kilovatios y en Pacoa 20 kilovatios. Esto significa que aproximadamente el 137 kilovatios se hacen con sistemas solares fotovoltaicos. ¿Qué problemas se presentan en el departamento actualmente? La generación con diésel y fuel oil nos está produciendo elevados niveles de monóxido de carbono, de bióxido de carbono y de ruido, además de la contaminación ambiental. Un segundo problema es la obligación que se tiene por parte de la empresa Energía de generar con energías limpias en un valor equivalente superior al 10% de la energía generada. En tercer lugar, las centrales de generación construidas ya se están dañando y no tienen operadores. Estamos hablando de los fotovoltaicos. En cuarto lugar, falta personal capacitado para el manejo integral de las energías limpias en la región. ¿Esto para qué? Para instalación y mantenimiento de paneles, de baterías, de reguladores, de inversores y en sí de las instalaciones en su forma integral. En quinto lugar, las alternativas de producción que pueden hacerse en la región y en las comunidades con energías limpias. En sexto lugar, la necesidad que existe de tratar el agua para consumo humano. Habida cuenta que la mayor parte de comunidades indígenas toman aguas lluvias, pero no aguas tratadas y que no son aptas para el consumo humano. Y un séptimo problema sería la necesidad de refrigeración de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria, un problema que adolece en la región. El alcance de este proyecto es transferir e integrar con las comunidades indígenas de Colombia en lo que tiene que ver con los saberes, los conocimientos, las habilidades, las técnicas, las normas, los estándares y los protocolos en su aplicación. Los objetivos específicos son los de integrar la educación indígena, la formación sena en hacer, conocer y hacer, y fortalecer el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Otro objetivo es apropiar los saberes, los conocimientos, el contexto laboral, social y cultural. Otro objetivo es implementar las energías limpias en la región. Además, aplicar las energías limpias para la producción. Desarrollar la aplicación técnica en sistemas solares fotovoltaicos en el medio. Además, aplicar la tecnología de punta en los procesos con sistemas solares fotovoltaicos. Otro objetivo es relacionar la educación, la educación STEM, la educación tradicional y la etnoeducación, que es la educación fundamental en las comunidades indígenas del Departamento del Amazonas. Muchas gracias.